Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 Horas. Estamos listos para entregarles la mejor de la información. ¿Cómo no recordar a Carla Zarlenga, quien nos acompañó en el noticiero 24 Horas por más de 10 años? Quiero la zona donde me sentaba en las mañanas, también me senté aquí en el centro, también me senté ahí al fondo. ¿Estrañas la tele? A veces sí, a rato sí, sí extraño, a veces sí extraño. ¿Y quisieras volver? No sé, no creo, no ahorita. Y es que ahora trabaja muy bien acompañada del amor de su vida. Comenzamos nuestra etapa literaria ahora de escritores. Trabajando, que es el tema del coaching. Acá lo que vas a ver son experiencias reflejadas en cuatro libros para personas que quieran aprender a cómo desarrollar y alcanzar metas que tal vez la ven un poco difíciles hoy. Son cuatro, tenemos el lenguaje, las emociones, el método y el cuerpo. ¿Y te va a encantar el cuerpo? No. ¿Cómo es trabajar con parejas? No se pelean. Cuando nos peleábamos, escribíamos más el cuerpo. Y ya que estábamos con los expertos, vamos a lograr que la política farandulera nos pare bola. Ah, no tienes idea. Toque siempre al invitado. En el cuello, en la nuca. Yo llego y le digo así, ministro, al pescuezo. Claro. Están en todas las librerías en este momento del país, plataformas digitales. Libros que cambiarán sus vidas con el conocimiento de estos coach profesionales con más de 14 años de experiencia. ¿Y si eres que la Carlita regrese a la tele? Sí, a mí me encanta que esté en la tele. Esto es ya para presentarles lo mejor de 24 horas. En corto. Déjenla volver. Déjenla volver. Pero es que la tele me quita mucho tiempo a mi Carlita, o sea... Alevoada, en corto.